Todo lo que sea derecha, en este país pues particularmente todo lo que tenga que ver con derecha es paramilitares, asesinos, en fin, o sea, es lo que usted dice ahorita. Eso se volvió en un estigma la cosa más impresionante. ¿Cuándo la derecha y a nivel mundial se está volviendo tan compleja o tan mala? Mire, cuando la izquierda convenció a las personas de que tenían derecho a vivir del fruto del trabajo de los demás. Además, es decir, cuando la gente pensó que todo lo que existía en su vida era una palabra llamada derecho y que tenía derecho a todas las cosas, la izquierda se apoderó de un discurso que es fundamental, que es el de los derechos. Y empezó además a surcar, a trazar nuevos conflictos que ya ni siquiera eran económicos, ya ni siquiera eran el obrero y el patrón, el obrero y el empresario, el capitalista. No, empezaron a ser el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, empezaron a ser el padre y el hijo, el gordo y el flaco. Digo, en muchos lugares ahora se habla de gordofobia, es decir, que una marca de lencería no ponga a una persona obesa vistiendo una tanga, hoy es gordofóbico. Vos fijate, empezaron a surcar, en esa clave opresor-oprimido empezaron a hacernos releer todas las relaciones sociales. El cura con el laico, opresor y oprimido, empezaron a surcar. ¿Y esto fue pensado o esto se fue dando orgánicamente? No, fue esto reflexionado teóricamente. Fue pensado. ¿Y quién es la clancabez? Bueno, filósofos muy conocidos en la academia, uno de los más claros de todos es Ernesto Laclau, que va a escribir en el año 1985, o sea, antes de la caída del muro, un libro muy, muy actual de filosofía política que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él, junto con su mujer, Chantal Muffet, dicen allí, miren, olvidémonos de seguir leyendo a la izquierda y sus luchas revolucionarias con el concepto de clase social. O sea, dejemos atrás el discurso economicista. Los obreros no van a hacer la revolución. Los obreros están aburguesados, algo que ya había visto en los 60 Gerber Marcuse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Elaborar nuevos o apostar por nuevos conflictos culturales, dar una batalla cultural, ¿sí? Para elaborar una cadena, dice, cada conflicto cultural tiene que ser un eslabón de una cadena, eso se llama hegemonía, que finalmente responda a nosotros. Tenemos el conflicto indigenista, el conflicto feminista, el conflicto del aborto, el conflicto del LGBT, el conflicto de los gordos, el conflicto de los flacos, el conflicto de los altos, el conflicto de los bajos, el conflicto de los ricos, el conflicto de los pobres. Y nosotros vamos a ir anudando y explicando por qué todos estos conflictos están enlazados. Hoy eso, ¿sabe cómo se llama? Interseccionalidad, que es de lo que habla la señora Márquez constantemente. Yo, y se empieza a crear, ¿qué? Una pirámide de víctimas, ¿no? La mujer blanca es víctima respecto del hombre blanco. La mujer negra es víctima, es más víctima que la mujer blanca. La mujer trans, o sea, un hombre que auto percibe ser mujer, es a su vez más víctima que la mujer negra. Y la mujer trans negra es más víctima que la mujer trans blanca. Yo tengo una pirámide de víctimas y todo eso lo termino manejando yo, porque finalmente divide y reinar es un axioma de la política muy conocido y es lo que ha operado desde siempre hasta el día de hoy. Entonces, esto claro que fue pensado, fue teorizado, pero después fue obviamente bajado a la práctica, sobre todo a través de la academia, las escuelas y los medios de comunicación. ¡Gracias!